Uno de los componentes del actual debate sobre la reforma educativa y sus leyes secundarias refiere que éstas descansan en nuevos pactos entre el gobierno y la representación sindical. En este caso particular, hablando de la parte que corresponde a la educación básica, no mayormente con la dirigencia del sindicato magisterial, sino con su disidencia, la CENTE. En los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, los proyectos educativos de cada uno tuvieron como eje acuerdos con el CENTE. Luego, el de Enrique Peña echó abajo esta dinámica al establecer que el Estado debía recuperar la rectoría de la educación. Con el gobierno de la 4T hay una nueva inflexión al considerar como premisa la revalorización del magisterio y determinar como relevante el respaldo que pudiera tener de la CENTE. Lo cierto es que una vez aprobado el andamiaje legislativo, el nuevo proyecto educativo tendrá el desafío de establecer compromisos y objetivos y dar resultados lo más pronto posible. Gracias por ver el video.